No Que tiene una vez a Abajal No Alcá El monte del monte Ah que esta ahorita con el Bueno Con Rony Que le dije que esperamos Quinta y ocho, diez. Quinta y ocho, cincuenta y nueve kilos, cientos gramos. Quinta y ocho, diez. Quinta y ocho, cincuenta y nueve kilos, cincuenta y nueve kilos, cincuenta y nueve kilos. Quinta y nueve kilos, cincuenta y nueve kilos. Quinta y nueve kilos, cincuenta y nueve kilos. Quinta y nueve kilos, cincuenta y nueve kilos, cincuenta y nueve kilos. Quinta y nueve kilos. Quinta y nueve kilos, cincuenta y nueve kilos. Quinta y nueve kilos.